Aquí me tiene bien clavado, soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte corazón Ven y sácame de este mar Estoy clavado, estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado en el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiados, que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte corazón Ven y sácame de este mar Estoy clavado en un bar Estoy clavado, estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado, en el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Desesperado, voy en el olvido Estoy ahogado en un bar Estoy ahogado en un bar No Mis granos en vivo DJ Conan, en la jornada. No sabes cómo te deseo, no sabes cómo te he soñado, si tú supieras que me muero, por tu amor y por tus labios. Si tú supieras que soy sincero, que yo soy derecho y no te fallo, si tú supieras lo que te quiero, podría verte todo hasta mis ojos, pero tú ya tienes otro tipo frío y aburrido. Un tonto que es un reprimido, eso no te pega a ti. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando los cuerpos. Conmigo tú alucinarías como tú, conmigo tú hasta el fin del mundo. Contigo yo me perdería, contigo yo quiero todo y nada me digas, pero tú ya tienes otro tipo frío y aburrido. Un tonto que es un reprimido, eso no te pega a ti, no te va. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando los cuerpos. No me importa lo que piensa la gente de mí, que si traigo el pelo de alguna manera, ¿por qué me gusta traerlo así? Que porque escucho ese tipo de música sin la que me gusta oír. Explícate lo que ven en mí, intentan chismes que no son ciertos. Con quien hablo, con quien salgo, con quien ando, que este importa es mi vida. Si yo no le hago daño a nadie, ¿quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me valen lo que piensen, hablen de mí, en mi vida y yo soy así. Me valen lo que piensen, hablen de mí, en mi vida y yo soy así. Porque me vale, 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 me vale todo. Me vale, 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 me vale todo. Si no me entiendes, no comprendes, pues te animo. Porque me vale, 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 me vale todo. No puedes criticar algo sin conocerlo primero. Seré muy feo por afuera, pero muy bello por adentro. Si eres una de esas personas, te tengo una solución. En vez de estar fregando y molestándome así, dedícate contra que está mal en ti. Porque me vale lo que piensen, hablen de mí, en mi vida y yo soy así. Muchísimo me vale lo que piensen, hablen de mí, en mi vida y yo soy así. Porque me vale, 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 me vale todo. Si no me entiendes, no comprendes, pues te animo. Porque me vale, 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 me vale todo. Mientras ando reprimido, andan aburridos. Yo no ando, no jodido, no tengo broncas porque soy yo mismo. Para contestaciones, ya no menos. 713-410-89711 713-410-89711 DJ Kona Hablen lo que quieran Piensa y murmura la gente débil Piensa los vecinos de mí ¿Qué piensan los maestros de mí? ¿Qué piensan la autoridad de mí? ¿Qué piensan mis padres de mí? ¿Qué piensan mis suegros de mí? ¿Qué piensa todo el mundo de mí? Solo tengo que decir Me vale Me vale Si no me entiendes, no sorprendes, pues ya animo. Porque me vale, 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 me vale todo. 猪獣 ¿Qué piensan mis padres de mí? YES! JAME ¡Suscríbete!